¡Suscríbete! Pues que había que hacerlo, ¿vale? Básicamente ir a comprar y esas cosas Lo que hace la vida... Bueno, la vida, la gente normal, ¿no? Básicamente Así que, bueno, estamos aquí otra vez Y, a ver, os explico también en que Muchos me habéis explicado muchísimas cosas Y la verdad es que muchísimas gracias La verdad es que gracias a eso Bueno, más que fácil el juego se me ha hecho entendible, ¿vale? Porque había algunos aspectos que decían Tío, pero aquí qué coño se hace, ¿vale? Y luego, aparte de eso Lo poco que he ido jugando Y he ido aprendiendo unos truquitos y unas cosas, ¿vale? Así que ahora es bastante más probable Que llegue al nivel último Que es el 17, ¿vale? Ya está confirmado el nivel 17 Al menos que me hayan dicho, ¿vale? Así que, bueno, vamos allá a estar Que goste que es la primera partida Y esto... Joder, me ponen aquí A ver, es que me la voy a comer, ¿verdad? ¡Uh! ¡Uf! Menos mal que ahí justamente se queda cortito Porque si no... A ver... ¡Pff! Me encanta Es que me encanta pisar... ¡Hostia, la araña! ¡Ah! Toma por saco Dios mío Como me encanta matar una araña Con una... Con una flecha Es... Es gratificante, no sé Y a ver... Ahí estamos Que 500 de oro Son 500 de oro, chavales A ver... ¡Uh! ¡Hostia! Esto está bastante oculto Encima el azul Es que el azul es la mejor, ¿vale? Ahí estamos ¡Eh! Que espera, que esta está aquí oculta Y a ver... Un truquito Bueno, esta la voy a tirar así Vale Un truquito para romper las vasijas Básicamente Sería básicamente darles con el látigo Porque al darles con el látigo A veces le da... Bueno, a veces no Si tienes una distancia Más o menos... Buena, ¿vale? Puedes romper la vasija Y... Si sale alguna araña adentro Pues de perlas, ¿vale? Mira, esto me va a molar ¡Pfff! Me encanta cuando hay trampas así, macho Eso es en plan de... ¿Se la va a comer? Bueno, pues venga Popa abajo A ver... Que 500 de oro Es que lo que me ha quedado claro En este juego Es que se necesita Algún ítem Eh... Yo que sé Que te dé supervivencia, ¿vale? Bueno, que te permita volar, ¿vale? Para poder llegar a... Al nivel... Al siguiente nivel Que es uno de los congelados, ¿vale? Yo lo llamo congelado Bueno, lo llamo... ¿Cómo lo llamaba, tío? Frost Sí, algo así Frost Que sería como hielo en inglés, ¿vale? ¡Opa! Putas telarañas Bueno, aquí menos mal que las telarañas tampoco te... ¡Uf! ¡Ay! Vamos a ver qué hay Cuerdas ¡Pfff! Es que... Sí, claramente voy a activar la trampa Porque es que no me queda otra, ¿vale? Es que... Directamente, sin más A ver, aquí... Es que gastar una bomba para coger las cajas merece, ¿vale? Pero... Ya estamos hablando de utilizar una cuerda No, me largo O qué posibilidad es de que me toque algún ítem y tal Y eso sí que merezca la pena Pero es que tampoco, ¿vale? Tampoco es para gastar ahí a lo loco A ver, vamos a comprarle las bombas El paracaídas Pues si tengo cuidado, ¿vale? Si tengo cuidado y no me despeño contra el suelo Pues iremos bien Lo que pasa es que a veces Uno puede ir un poquito fostiadete Y... ¡Woohoo! Alegría para el cuerpo, ¿sabes? A ver ahí Crapacho... ¡Eh! ¡Uy! Es verdad, es verdad, es verdad Que con los objetos grandes no se agarraba A ver, allá me... A ver, he descubierto también que el objeto este... Mira, de perlas Gracias, hombre El objeto este, aparte de mostrarnos los cristalitos que están ocultos detrás de las paredes Un colega y yo hemos descubierto que aumenta el valor de los... Digamos, de las moneditas, ¿vale? A ver, un ejemplo ¿Veis las moneditas de arriba? Pues serían pepitas de oro Que creo que la anterior es la de 100, ¿vale? La anterior de esta es la de 100 o algo así, ¿vale? ¡Ah, chica! Por favor, dime que no, tío A ver, vamos a romper la telaraña porque si no... ¡Ay! Si es que me cago en la leche ¡Eh! Mira, vamos a... Mira, perfecto Perfecto, perfecto Mira, un altar de sacrificio Que, por cierto, muchos me habéis dicho que sacrifique todo lo que... ¡Ay! No vaya a ser que me vaya a pegar o algo A ver... La dejamos encima del altar Pagapum, chimpum Ahí estamos Esto es bastante aleatorio, ¿vale? Los objetos que dan son... Pero totalmente aleatorios Pero me merece la pena, ¿vale? Por lo poco que he podido sacrificar y tal Merece la pena ¡Uy! ¡Uf! Te lo juro, ¿eh? Es que... ¡Uf! Hay que hacerlo muy bien, ¿vale? Para que no te den por saco las... Las... Las putas arañas A ver... Seguramente la salida esté en el lado derecho A ver, aquí... La pregunta del Euromillones Si gasto una bomba merecerá la pena ¡Pah! Venga, vamos a arriesgarlos Como no se ve Es que podría haber algo bastante importante, ¿vale? Así a bote pronto ya hemos sacado... ¡Ah, mira! Si está la salida aquí ¡Uy, va la hostia! ¡Ah, mira, sí! Ha merecido la pena porque Aparte de encontrar la salida Hemos sacado suficiente dinero Como para comprar perfectamente ¡Uy, va! ¡Uf! Eso sí ¡Uf! ¡Qué poco! No me acostumbro nunca a la... ¡Uy, el fantasma! ¡Corre! ¡Pequeño insensato! Ahí estamos Nunca me acostumbro a la altura Que puede llegar a saltar con las gotitas estas Y... ¡Uy! No sé yo si me matará eso alguna vez Sobre todo en el tema de despeñarme contra el suelo Eso fijo Fijo que es que me mato yo solo Vale, dejamos la piedrecita esa ahí Y miramos a ver, espera Vale, sí Hay oro Pero vamos a saco paco ¡Uf! Y la chica De perlas ¡Uy! Y más oro encima Ahí estamos ¡Ay! Me pica justamente el hombro A ver Pues... Pues, 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 pues Es que en el otro lado había bastante oro Pero es que... También muchos peligros ¿Vale? Trampas, everywhere Y de mierda Pero bueno Vamos a intentar ir por aquí Porque había oro del bueno A ver, la chica ¡Ay! Ahora me vendrá por aquí ¡Ahí estamos! ¡Ahí! ¿Lo ves? ¿A veces? Hacemos trabajo en equipo Aunque parezca que no Aunque yo... Yo sé el que hace todo el trabajo ¡Uf! ¡Madre mía! A ver, chiquita Quédate ahí ¡Uy! Vale La pepita ¡Oh! Es que me he dado cuenta Que me decía una pena ¿Vale? Y desde luego Si lo haces de esa manera Eh... No sé Te quitas un poco el... El acojone De que te salga ¿Vale? Vale Es que con estas botas ya Eso... Con estas botas ya no puedo hacer El truquito de saltar así Puedo intentarlo Pero... Es que no me sale Y es distinto O sea, es raro Porque se supone que es igual ¿Vale? Vale, me ha salido A ver... Eh... Ah, también me he enterado De que la chica Si la tiramos muchas veces Contra los bichos La podemos matar ¿Vale? Pero, bueno Eso tampoco pasa nada ¡Mira! ¡Otro alta! ¡Jue! Esta vez he tenido bastante suerte La verdad Aunque la verdad es que A veces Una vida tampoco vendría mal ¡Mira! Esto que no tengo ni pajorea ¿De qué es? ¿De qué coño es este colgante? Porque claro Es que esto ya es algo nuevo ¿Vale? Es que antes yo no sacrificaba Yo dije Bueno Un altar de sacrificio Vale, sí Será para sacrificar ¿Pero el qué? Lo primero que me vino a la cabeza Fue... Será para sacrificar Al... Al puto viejete De... De la escopeta ¿Sabéis? No sé No sé por qué pensé eso Pero bueno Si alguien me puede decir Que es ese objeto Porque tampoco Es que tampoco Es lo que no me gusta de este juego Tampoco te dan una... Una pequeña descripción De los ítems o algo Es que es... Vamos a llevarnos la piedra Porque si no... A ver Ahí estamos ¡Uh! Vale, 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 vale Me llevo la piedra Me encanta que cuando se ralentiza La canción En serio es... No sé Me gusta bastante más Pero bueno Ahí estamos Tenemos una barra basada de dinero Objetos y de todo Y el objeto ese nuevo Que no tengo ni pajorea De lo que es Es que la verdad es que Cada vez me aparecen Nuevos objetos Y... Claro Uno se tiene que imaginar Lo que son ¿Vale? Porque la mitad... Bueno, la mitad, ¿no? Todos los objetos Que he ido viendo Ha sido en el plan de... No sé Figurarme lo que era ¿Vale? Y evidentemente Fijándome en todo Lo que tenía alrededor ¿Vale? Esto lo ha activado Uf, menos mal que no me he tirado A ver... Mira la chica ¡Eh! Estoy atento a la caja Y a la mierda que hay arriba A ver, así Todo bastante cuidado ¡Ay, el arco! Nah, pero es que aún así El arco Yo es que la verdad Es que no lo recomiendo Para nada Es... No es que sea la mayor mierda Del mundo Sino que es que es una... Tiene... Necesita munición ¿Vale? Eso ya para empezar es Una apacola De tres pares de pelotas ¿Vale? A ver ahí Ahí A ver chica Quédate ahí ¡Eh! ¡Joder! Me ha quitado dos vidas Ahí en un momento ¡Ay, Dios mío! La verdad es que si no tienes Mucha suerte Te despe... ¡Wow! ¡Uy! ¡Eh! ¿Pero por qué se enganchan Las escaleras, tío? ¡Hala! En un momento me ha quitado Un montón de vida Esto es injusto Bueno, da igual Al menos te llevamos A la chica Es verdad En los niveles De las... De las serpientes Siempre está Este tipo de... No sé Hueco Que te permite Pues eso Forrarte de mala manera ¿Vale? Pero sinceramente ¡Eh, eh, eh! Me cago en la leche Me cago en la puta Ay, por favor Felicita No te caigas A ver Por favor Araña No bajes, eh Ahí A ver ¡Toma por saco! ¡Soy legoras! Y lo mejor de todo Es que no necesito arco A ver Es que Es que no me acostumbro yo A matar los murciélagos Con esto En serio Con estas botas Es que ¡Uy! Estas botas me matan a mí En serio A ver Lo malo es que va a salir Prontito El fantasma ¡Ay! ¡Bomba! Me cago en la... Bomba Bomba La madre que te parió Bomba Lo peor de todo Es que eso me pilló una vez ¿Vale? Porque claro Yo qué cojones Me iba a figurar Que me iba a salir Ahí una puñetera Bomba ¿Vale? Y a ver El tío del afro El pelo afro Digamos que le dais una vez Al cuadradito Y te dice Pues que le des Una pequeña donación De dinero Tal Para una nueva Yo ahí En un principio Leí Escopeta Pero se supone Que es una nueva entrada ¿Vale? Si le donas Los 100.000 de dinero Que no No es difícil ¿Vale? Un par de niveles Con que llegues Siempre que llegues A la jungla Sueles llegar con De 10.000 Mínimo 50.000 máximo ¿Vale? Y si donas Evidentemente Te saldrá una salida Que llegarás Directamente a la jungla ¿Vale? Yo directamente No voy a vender nada Prefiero guardarme Todo el dinero Por si hay alguna tienda Forrarme de mala manera ¿Vale? Ya que Es lo malo de este juego Es que se necesitan Los objetos Que te sacas Del primer nivel O no hay tu tía Para llegar ¿Vale? O sea Si empiezas Desde el nivel 5 Sin dinero Date por Básicamente jodido ¿Vale? A ver ahí Un cuadradito Creo más Y me hubiera Es que me hubiera Matado directamente A ver Por una Pero esa mierda De dinero No No me sacrifico yo A ver Es que Es que Fijo que por un cuadradito ¿Eh? Es que ¡Uy, uy, uy, uy! El trogodita Que por cierto Se puede sacrificar También en los altares Pero El merecer la pena Bueno Eso Eso Se tendría que medir ¿Vale? A ver A meter Porque la verdad Es que ha salido Un poco raro El mapa O sea Tienes que arriesgar Mucho para ganar Poco ¿Vale? O sea Un poco asqueroso El tema Y a ver Estas plantas Como ya os dije En un principio Ni se os ocurra Atacarle Por la parte De arriba Porque os come Y lo peor de todo Es que yo lo descubrí Así Me comió O sea Me metí un mordisco Bueno Un mordisco No Me engulló O sea Es el plan de Y luego se aturde Es como que se empacha ¿Vale? Como la serpiente No se come Ni se quedan Dormiditas Uy Trogodita Que tecito ahí ¿Eh? Dios mío Hay que tener un cuidado No son tan peligrosos Como los viejetes ¿Vale? Pero Oye Sumisión Tocanarices Hacen Es que estaba pensando A ver Dios Es que veo Veo muchas Muchas Pero que Ay, ay, ay No, no, no Mejor Prefiero A ver Bomba va Pankico Perdón Ahí estamos A ver No sabía A ver Trogodita Vale Ahí lo tenemos Mira Os voy a mostrar Aunque no Casi prefiero que no Porque es que se levantan Y ya La hemos cagado ¿Vale? A ver aquí Ay, 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 ay Vamos a utilizarlo Ahí Y ahora Ahí está Se parece a Choca En serio Tira para allá Adiós Ha sido Surprise Izquierda Claro, aquí ahora Es que luego también me he enterado De que se necesitan Todas las bombas posibles Para derrotar al jefe final ¿Vale? Entonces ya tienes ahí Una cosa Una soga en el cuello Que dices Gasto no gasto ¿Sabes? Pero bueno Hay algunos niveles Que te toca Alguna Tienda Que entra Ay Se me ha olvidado Darle al correr Tío ¿Cuánto tiempo lleva? Bueno Pues otro más Bueno Nuevo récord Llegamos a muchísimo más Y desde luego Se desbloquea Bueno, se desbloquea Por lo poco Que me he fijado ¿Vale? Sale esta copita aquí Que bueno No tengo ni puñetera idea Pone que está cerrado ¿Vale? Así que Será para hacer Algunos tipos de retos O algo Como he podido descubrir Más bien poco ¿Vale? Lo mucho que he jugado Siempre he llegado Al mismo sitio A la jungla Y poco más ¿Vale? Mira la chica A ver Esto Claro Aquí Ahí estamos Vamos la cuerda Vamos a ver Chiquita Empata Que me vienes de perlas Siempre Es que La verdad es que siempre Que podáis salvar a la chica ¿Vale? Porque es que es una vida ¿Vale? Que Oye Que es lo importante De este juego ¿Vale? Sin vidas No llegáis muy lejos La verdad A ver Ahí estamos Lo siento Pero es que Es que ¡Ay! Uf No me despeña de milagro Creía que llegaba Ahí estamos Perfecto Odio a las arañas Odio a las arañas Odio a las arañas La 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 Y alguno que otro Me lo ha dicho ya Que es verdad Que odio también Las arañas Porque es que son Es que son seres Mira Opes Son opes Son seres opes Uy madre Sí Mejor Vamos a meter A la chiquita ¿Por qué la llamo chiquita? Es que no se suena raro En serio A ver Sobre todo eso Si espero Uy la garanta Espero que no me toque Las botas Porque con eso No sé calcular Sonará tonto Pero es que no sé calcular Para matar a los murciélagos ¿Vale? Ahí tenemos Una vida más Perfecto Lo raro En la versión de la Xbox Que tienes que salvar A un chico A un chico además rubio Debe ser el hermanito De la mina Y te da también Un besito Que se desplande Bueno Esto Sí Tienes los 10.000 de dinero Pero cuando la coge Te dice Oh tienes 10.000 de dinero Pues te vamos a subir A 30.000 Parece que el de la tienda Te pide Que Es que se la Se la robes directamente ¿Vale? Pero es que la verdad Es que no merece la pena ¿Vale? Porque es que Siempre te va a aumentar El precio El muy cabrón Y Y Desde luego Robar algo de la tienda Ya tenemos más Que asegurado De que no merece Mucho la pena Aunque bueno Si robas Algo de la tienda Y no lo matas Digamos que Te dará por saco El nivel siguiente Y el siguiente Del siguiente Y poco más ¿Vale? No creo que te dé Mucho por saco Eso sí Si lo matas Evidentemente Ya se lo toman A pecho ¿Vale? Es un tendero A muerte Y son como la policía Si les pasa algo A alguno de los suyos Pues Uuuu Se vuelven Se vuelven locos Es una barbaridad Hostia 1200 por No sé No merece Hay mucho pincho Y mucha cosa rara A ver Ahí, 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 ahí Ahí estamos Perfecto A ver Pues sí Claramente Joder La piedra Eso, eso, eso Eso es muy troll Eso Lo siento que te diga Señora piedra Pero eso es muy Muy cabrona Y ahí va A ver El truquito que aprendí Ahí Caerá Ajá Y ahora básicamente La podemos coger Y cambiamos Y la volvemos a tener otra vez ¿Vale? O sea que no pasa nada Eso es un truquito Que se me Bueno, se le ocurrió A un colega por accidente Ya sabes Es que La verdad es que los truquitos Siempre Ocurren cuando Están Yo qué sé Con la soga al cuello Y no te queda otra Más que cagarla ¿Vale? Y es en esos momentos De que te Pues básicamente Encuentras truquillos O cosas ¿Vale? Y yo la casualidad De que tenía la bomba No sé qué cojones haría Con la bomba en la mano En aquel momento Pero oye Lo descubrió así ¿Vale? A ver Hostia Joder Es que La pregunta es ¿Merece la pena Gastarse una cuerda? Normalmente Por esas partes de arriba Suele haber Muy Mucha cosa buena Pero Que merezca la pena Ya Eso es discutible A ver Así a bote pronto Lo único que veo Es Tres lingotes Y Vale Dejemos de contar A ver Menos mal Que a esta altura La araña No hace puenting No hace puenting Porque como haga puenting Me revienta la patata A ver Os habéis fijado ahí Que ha salido sangre ¿No? Pues básicamente Es que Ha salido un bichito No sé qué habrá sido Puede que sea una araña O una serpiente O una serpiente ¿Vale? Pero Evidentemente Si lo hacemos así La matamos del tirón ¿Vale? A ver Esto Vamos a hacerlo Como Dios manda A ver Los Pinchos Es que no me gustan Pero nada No me gustan nada Los pinchos Es que Lo peor de todo Es que he muerto Muchas veces Por los pinchos ¿Vale? O sea Y muchas de ellas Con objetos muy buenos La verdad A ver Menos mal Que no me ha dado La cabeza La piedra Y a ver Porque esto Se bugea una barbaridad Baja de ese estilo Que se supone Que tienes la Voy a tirar la piedra No vaya a ser Que me active La alarma de la tienda Vale Hostia Hostia Claro Claro Claramente Tío Claramente Todo está Todo es una ganga En serio Lo malo es que Comprar cuerdas Muchas de las veces Tampoco merece la pena Porque no las llegas A usar tanto Pero bueno Un nivel oscuro Creo que esta es la primera vez Que sale Ya veréis Lo cabrones que son Eso sí Lo malo que te puede tocar De esto es En la jungla Como te toque la jungla Ahora venga Por favor Es que siempre te hacen esto Es que Lo peor de todo Es que me lo han hecho Todas las veces Que he llegado a la jungla Panda Panda de cabrones Pero con mala gaita Que tenéis ¿Y por qué me estoy cabreando? Porque básicamente Ahora voy a tener que ir Con ambas cosas ¿Vale? Vale Ahí Perfecto Dios mío Bueno Vamos a ver Ahí Se puede iluminar Con la Bueno Vamos a intentarlo Es que se puede iluminar Con la escopeta ¿Vale? Pero de ahí A que se ve algo Pues está bastante lejos ¿Vale? Uh Sí, claro Ahora se ve bastante bien Pero Y ahí en la esquina ¿Qué hay? Porque es que Uy Yo por si acaso Me meto para adentro Mira la serpiente Madre mía Uy Es verdad Que tiene retroceso La escopeta No me arriesgo No me arriesgo No me arriesgo Sí, pues me tengo que arriesgar Me cago en la leche Me cago en la leche Toma A ver Este es el poderío Uy Uy Chicos putos Me pedo solo murciélagos Jodo ¿Qué quesos te vienen por arriba? Ahora venga Claramente No me arriesgo Me hubiera Jodo Decir que me hubiera despeñado Es quedarme corto A ver Uh Vale Vamos a ver Iluminación Ilumíname el camino Por favor Lo peor es que Ay, ay, ay Lo veis Es que lo peor son eso Las arañas Ay, Dios mío Hija de perra Por los pelos A ver Ahí había un regalito Ey Siempre que podáis Coger estos bichos Que dan cuatro mil de dinero ¿Vale? O sea Se dice rápido ¿Vale? Hija de perra A ver Vale Menos mal que le he podido matar Vale, vale, vale Vale, vale Ya me doy prisa Ya me doy prisa Uy Uy, si no me ha dado el milagro Corre Forest Hemos llegado a la jungla Ey, ¿qué pasa, nigga? No, no te voy a donar nada Porque es que Simplemente necesito todo el dinero Si hay alguna tienda en la jungla Que es muy poco probable Pero si hay alguna tienda Me interesaría Pues eso Comprar todas las cosas posibles ¿Vale? Pero bueno, con esta vez Con la escopeta Toma En toda la cabeza A ver Uy Toma Ay Sí, lo siento Me vais a ver con muchas risas Maléficas Pero es que sinceramente Toma Doble kill Y triple kill A ver Ahí estamos Upa Vale Bueno, espera A ver Ay, no me ha salido Dios La chica Es que Es que la chica Por favor Pero que Pero que manías tienes De encerrarte tú sola En unos sitios Que es que Joder Es que merece la pena y todo A ver Esperar Esperar Porque es que yo Calcular con esta mierda No sé ¿Vale? Uf Por los pelos Por los pelos A ver Ahí A ver Perfecto Vale Ahí Ahí algo se Uf Menos mal que se ha agarrado el saliente A ver Lo peor es que hay una planta carnívora En el camino A mi La madre que te perió A ver Pues Sí Luego voy a tener que gastar una cuerda Pero merece la pena A ver Tomar por saco Ahí estamos Ahí Let's go to Rambo Escopeta Ya voy a por ti Te quiero más que la chica Y lo sabes Ay Yo te love you mucho también Escopeta A ver Upa Es que la quiero mucho Vale La quiero La quiero como Como vamos Es que Gracias a ella he llegado muy lejos En este juego Vale La muerte Está Por eso Pues sí Me ha salido la jungla Con Con cementerio Claro Es que Claro Es que Si no No se quedan a gusto Es que si no No se quedan a gusto Cago en la leche Pues si tenemos suerte Y nos sale un Draculilla Son difíciles de matar Pero dan La calavera No Pero porque me tiene que salir La calavera Tío Pues casi que Que voy a sudar Porque es que esto es el final A ver Se supone que no me tengo que despeñar Es que la tenemos al lado Vamos a probar una cosa Lo pero es que Solo lo he visto una vez Y no me acuerdo exactamente Lo que hace la Lo que hace la calavera Es que Creo que activa una trampa Aparte de que está rodeada De esqueletos A ver A ver Joder Venga por favor Es que lo peor Es que se me da como el culo esto A veces me sale la primera Pero Joder Tenemos tanta cuerda Chico Además es que Eso Ay es verdad La puta que te parió ¿Qué? ¿Qué? Uy Me escoberta Mi amor Mi amor platónico No Pero el fantasma Es el fantasma No me acordaba del fantasma Hostia Yo es que Me acordaba de que Pues a lo mejor Abre ambas cosas ¿No? Pero Yo recuerdo Que Que sacaba Es que no sé Ya os digo Que es que La información que saco Es del De la versión De la Xbox ¿Vale? Es el único que he visto Muchísimas cosas Aquí por ejemplo El anillo ese De la muerte Que me ha tocado Pues como que No hay ni puta idea De lo que es ¿Vale? Ay madre mía Lo gracioso es esto No Dianas asquerosas En serio Tengo mucha vida Tengo mucho dinero Y me matan Unos pinchos asquerosos Esto Esto es de Esto es de mal Muy mal gusto Es que esto es muy mal Oh Pero bueno gente Se ha terminado Ya el tiempo Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Comentar Suscribiros Y esas cosas Y solo importante Recordaros de la Caja de Abajo De comentarios Para decirme Lo mucho Lo mucho Que os gusta el juego Así que nada Corto aquí Y ya sabéis Os quiero Y esas cosas Ay me cuesta decirlo mucho Pero os quiero Fuera mariconeos Por favor Venga Adiós people Adiós people